Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Sábado en el Teatrío Grupo Cero Clemos Flonis canta poemas de Miguel Oscar Menaza Acompañada a la guitarra por Quepa Ríos Son las 20 horas y seguimos el programa Atleta de mí mismo Corporal está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Comienzo por producir mis deseos Con frías lunas mojadas por las certeras lluvias Del verano Verano aquel Donde sangran tetas y turnos Desde tu nombre oculto entre las piedras Zafiros Esmeraldas enronquecinas Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Era hermoso Ver como moría Entre la blanca y espuma Amé tanta belleza y te salvé Amé tanta belleza y te salvé Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo Corporal está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé 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 Atleta de mí mismo Un hermoso poema Entonces ahora vamos a hacer una canción Vamos a hacer de estas que son canciones, canciones de menaza Es decir, que ya está preparada para la canción Y se titula Yo no canto por cantar Yo no canto por cantar Canto para enamorarla Y cuando está enamorada Yo no dejo de cantar Porque el canto la enloquece Y se enciende su mirada Y yo para conformarla Ahora rompo la guitarra Y cuando intento besarla Ella se pone a llorar Como una niña pequeña Reclamando a su mamá De golpe grita más fuerte Y llora con más pasión Porque se ha dado cuenta Que su madre no vendrá Porque la mamá está muerta Y ahí es cuando con ternura Deja de llorar Se acerca Me abraza Me abraza Y besa Mis labios Con mucha delicadeza Y me pide Y me pide Que le cante Que le cante Esa canción Que le cantaba Que le cantaba Las camisas Las faldas Y también las bragas Luego se tranquilizaban Luego se tranquilizaban No me movía No me movía Ni voz Desaba Le entregaba Mi larga cabellera Para que ella Para que ella Gozara Yo no canto Por cantar Canto Para enamorarla Y cuando está enamorada Yo no dejo De cantar Yo no dejo De cantar Yo no canto Por cantar Canto Para enamorarla Muchas gracias Muchas gracias A todos vosotros Seguimos en el Teatrío Grupo Cero Con los poemas De Miguel Oscar Menaza Ahora vamos a hacer Un poema Que se titula Menos uno Así que Apetece Apetece Es apetecible Cuando morías Cuando morías Vivía encadenado Y casi muero Contigo Contigo Entre cadenas Después fui levantando La cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Un trozo de tu cuerpo Y todo Era luz Ser extranjero Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte en medio de tus cavilaciones alto y fragante alto y fragante con aquellos aromas del humo y del jazmín breve relato de tu infancia busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias la verdad que elena ha hecho su una tarea de sonidista muy bien muchas gracias elena ese sonido está para para la voz y aquí veo a sultana buenas noches y a cintia muy buenas y bueno vamos a seguir 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 cuando ya nsiquiera aquellas ilusiones ahora cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas Ahora cuando digo, esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencillar Ha repartado una vida envuelta en delirios de juventud En mi vida, en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado sin inmutarme Los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego Las corrompidas bestias acompañantes eternas del alma Buscando con tesón la perfecta carroña de la melancolía Y cuando ya aceleró, por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas Cuando ya no me queré parar de memorar Ninguna tristeza, ningún muerto Entonces viviré como viven las águilas Al viento Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento 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 Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es la carne abierta al sol Mi padre es la carne abierta al sol Una combinación imposible Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve el límite Explode también contra mi vida Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre El universo El que le quita los límites al ser Y volando un aire a luz, astro de los encuentros. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací, feroz, atómico, silvestre. Todos juntos. Nací, feroz, atómico, silvestre. Nací, feroz. La niña de fuego. La niña de fuego. Enseñamelo. Voy a cambiar la guitarra. Cuidado que va. Gracias. 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 A todos vosotros. Bueno, ahora llegamos a, eh, vamos a hacer esta, quizás, primero. No, vamos a hacer esta. Vamos a hacer una canción para cantar todos nosotros y bailar. Salta, corre, brincando hacia el amor. ¿Estamos en el amor? Bien. ¿Vale? Bien. ¡Vale, María! Vamos a hacer esta canción para mi amor. Bien, vamos a dar esta canción para que la canción la canción la pueda bailar! Y nos da una canción para que nos veamos la canción para cantar. Y nos vemos en nuestro momento para cantar. Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Cairo, agítate con dulzura extrema Aúlla, deja que el tiempo se percigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Movimiento de ave o potro enloquecido Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Deja que la miseria te empape Con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida te dejen el ciego Ni así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida, nada Ni a ningún dios extraño, nada Ni espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada Salta, no, nada, 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 nada Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar, nada, nada, nada Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin deudas Alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se precie de moverse O volar Así sin nervios o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches Siempre Todos los días, algunas noches Siempre Bye, bye, bye Bye, bye, bye Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Salta, corre,トミー Salta, corre, brincando hacia el amor Deja caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sí Μisión Sin pensar en el tiempo Sin fe, sin pensar en el tiempo Sin fe, bye, 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 bye Muy bien, muchas gracias Kepa, muchísimas gracias a todos vosotros Salta, corre, brincando hacia el amor Eso, con todos vosotros, muchas gracias Bueno, ahora vamos a cantar una canción casi nueva, casi nueva Para descansar, que parece una canción para descansar No, 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 perdón, no he dicho para ti No de vacaciones Vamos a ver, digo que lo que se te ocurra Confieso Confieso Estamos, después de saltar y bailar, pasamos a la confesión Vamos a ver No de vacaciones Vamos a ver Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos, negruras y luces Confieso Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre choco a lo más divertente Yo nunca remains Y en plenitud Y sin embargo Lo sé Para comenzar Debo arrancar de cuajo todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser temores De soledad, de pequeños amores, falso Vuelo empecinadamente por el grande cielo Repto empecinadamente por las alcantarillas Alcanzo de mi saber lo más puro y no basta Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado de máscaras y últimos misterios Me decreto soldado de lo que no se nota Me decreto soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres Encontraron grandes asadizos Negruras y luces Encontraron grandes asadizos de lo que no se nota Un poema de Miguel Oscar Menaza, una canción Al sur de Europa Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy ni volar ni caerse Estoy a una altura normal Soy feliz Soy feliz Hoy ni enamorarse Perdidamente Ni quedarse solo No sufro de eso Hoy teniendo corazón No sufro de eso Si perdiera el miedo A quedarme A quedarme Desnudo En la calle Una noche de invierno Seguramente dejaría Todo como está Me gusta Estar aquí Sentado En el patio En el patio De mi casa En Madrid Plaza España Plaza España Plaza España ¡Olé! Mirando los altos edificios Las altas nubes inalcanzables Y me siento feliz de vivir en la tierra Sentao Sentao Se entiende En una silla Pequeña En el patio De mi casa En Madrid A un metro De la plaza Casi en España ¡Yujú! ¡Olé, olé! Me gustaría Y a pulsar Templar Una guitarra Pero no Te enguñas Ni guitarrero Ni música Ni luz Ni tiempo Ni guitarra Así que mejor Me quedo aquí Sentado En mi sillita En medio De mi patio Como si mi patio Como si mi patio Fuera parte del mundo Como si mi sillita Fuera pública Y me lo digo Me lo digo Qué bien que vive la gente En este país En este país Este país En este país Este país Este país Al sur de Europa Aquí estamos, en nuestro patio, en una sillita. Bueno, ahora vamos a seguir un poquitín. A seguir un poquitín. ¿Ahora? ¿Quieres otra vez? Está reclamando la canción ahora. Una francesa, ¿la alcanzarás hoy? Vamos a ver. Por favor, ¿qué haces? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Águilabras en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embansamado Un hombre que canta desesperadamente No es un hombre solitario no es un hombre solitario Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No tiene norte No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Corre hasta sus alas El vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un voceso universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Y salto por los aires ¡Hombre! Aves solitaria minúscula y grandiosa Abuelo tembloroso El vértigo de luz El vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Una música a punto de olvidarse ¡Hombre! 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 En todos los otros casos Vamos a decir Fue realizado gracias a la ayuda De un montón de gente Que está participando en la producción De ese concierto Así que muchísimas gracias a todos A todos vosotros Que podéis estar aquí escuchando A Miguel Oscar Menaza Que nos da el oxígeno El alimento La fuerza La energía El deseo Y que nosotros trabajamos un poco Y ahí va bien Así que muchísimas gracias Muchas gracias Y también quisiera Especialmente hoy Agradecer a Moisés Molín Mi maestro de canto Que está trabajando conmigo Desde hace muchos meses ya Y que estamos haciendo Un muy buen trabajo Muchísimas gracias Moisés Muchísimas gracias Estoy muy orgullosa De tenerte como profesor Me voy a poder a llorar Bueno, seguimos En la 3 En la 3 Que va ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan de Escal Donde el progreso Se come los paisajes Escribirán acaso Grandes poemas Grandes poemas Para que resuenen En mi locura Las palabras De la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? 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 ¿Qué no quiero volver? Pues te enamoraron de la noche universal dentro de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses, que harán con mis tambores de locura. ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué dirán que harán conmigo, conmigo, que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. En mis amores. Un poco de guitarra, que le da un poco más de volumen, un poco, ¿no? Así, y no me siento tan sola, así, frente a la cámara. Muy bien, muchas gracias, Kepa. Vamos a seguir con una canción más para cerrar. Es que no sé, a todos, espera, espera. No creo que lo vamos a dejar en el tres. Y este es el verso Donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria La enseñanza más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría, un bien Humano propiamente Con lo cual se puede modificar lo natural La vida La vida La vida Los enjambres de sueños El sol En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa Con el trabajo El hombre pudo volar sin alas En una sociedad justa En una sociedad justa el trabajo es un don, del árbol estupefacto, muere sorpresa, ante el hombre, pudo el trabajo, arrancar una silla, ir en la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida, en una sociedad justa, el trabajo es un don, en una sociedad justa, el trabajo es un don. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! Sí, perdón por la revolución francesa, casi me matas, ¿eh? ¡Ay, tío, qué hace!